Música Para nosotros como familia y para los colombianos es muy importante recibir el honoris causa porque definitivamente nos entrega desde hace 11 años la Universidad Pedagógica este honor a ningún ciudadano y es reconocer que Jaime fue un gran pedagogo y lo hace desde la Universidad Pedagógica que creo que es quien tiene la mayor autoridad en pedagogía en este país. Jaime es maestro porque entendió que la pedagogía era reflexión del diario vivir y del acontecer con los otros es maestro porque supo valerse de la didáctica para ser enseñable, claro, preciso y jovial lo aparentemente inexplicable. Hoy 17 de agosto nos encontramos en el Coliseo de la Universidad Pedagógica Nacional conmemorando la vida y la obra de Jaime Garzón en el marco del reconocimiento que hace nuestra universidad como doctorado honoris causa. Es maestro porque es un eterno aprendiz, es maestro porque superó la finitud del cuerpo y hoy sigue acompañándonos. Es el reconocimiento a un intelectual, a un pensador crítico por el aporte que con su obra ha hecho a la pedagogía y a la educación de los colombianos. Era su manera de vivir. No solo se necesita tener una visión de Colombia o del país para hacer semejantes cosas, se necesita ser un genio que se las juega en todo momento, el genio de Jaime Garzón. Va hacia la reivindicación de acciones que en este momento todos estamos tratando de encauzar, que es todo este tema de la paz. Por su aporte a construir un país diferente y también por su aporte a todo lo que le costó en realidad la vida a él y por también construir con nosotros los maestros de Colombia una visión distinta de lo que queremos como país. Nuestro reto es olvidar de Jaime la caracterización y recordar su carácter. Nuestro reto es olvidar lo anecdótico y recordar lo sustancial. Lo que él hizo fue un ejercicio pedagógico permanentemente y en ese ejercicio pedagógico pues nos enseñó a denunciar, pero también a comprometernos a ser distintos. Y la gente y los pedagogos lo citan todavía y todavía es un referente para los jóvenes de hoy. Es increíble que jóvenes que ni siquiera habían nacido cuando lo mataron, hoy quieren conocer mucho más y acuden a esos videos donde especialmente estaban las conferencias que encierran todo lo que él era. ¿Y el colegio? ¿Es que vinimos acá escondidas? Bueno, nosotros conocimos a Jaime Garzón porque por nuestros profesores de ciencias sociales, como Jaime Garzón fue un personaje tan representativo en la época de ellos, ellos no lo implementaron a nosotros, nosotros nos interesamos mucho en el tema y de cómo en el país quedan en impunidad tantos crímenes y por tanto tiempo, entonces desde ahí nos volvimos fieles admirantes de Jaime Garzón. Por la excelencia en su desempeño y sus méritos personales, como exaltación a sus cualidades humanas, valores profesionales y académicos como educador y constructor de paz, que lo hicieron merecedor del respeto y admiración de todo un país, le confiere el título de Honoris Causa Postmortem Doctor en Educación Bogotá Distrito Capital a los 17 días del mes de agosto del 2017. Y por último quiero que ojalá se quede como él termina esa conferencia y que todavía también con emoción llegó a contarme esa traducción del artículo 12 que los indígenas duayú, esa no es una frase de Jaime, es muy importante, son los indígenas duayú las que la traducen así, pero que a él le pareció emocionante. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos apretamos, salvamos este país, por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir, muchas gracias. Gracias Universidad Pedagónica, gracias jóvenes, gracias por el honor de generar este gran año. Gracias. 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 Gracias.